Si no te metes en mi vida, en la tuya calladito voy A mi manera me la vivo y la gozo pero bien chingón Yo me la vivo cabrón, a mi manera Las cosas se hacen, a mi manera Aquí facturamos, a mi manera A mi manera, a mi manera, a mi manera Yo me la vivo cabrón, a mi manera Las cosas se hacen, a mi manera Aquí facturamos, a mi manera A mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera A mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera A mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera Yo me la vivo cabrón, a mi manera Las cosas se hacen, a mi manera Aquí facturamos, a mi manera A mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera Yo me la vivo cabrón, a mi manera Las cosas se hacen, a mi manera Aquí facturamos, a mi manera A mi manera, a mi manera, a mi manera Yo me la vivo cabrón, a mi manera Las cosas se hacen, a mi manera Aquí facturamos, a mi manera A mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera Aquí facturamos, a mi manera, a mi manera